72 familias un balón continúa aquí en esta ciudad calurosa, obviamente más calurosa que el día de ayer de la ciudad de Iquitos y estamos nada más y nada menos que en una de las plazas más lindas y más antiguas de la ciudad es la plaza Ramón Castilla desde esta plaza vamos a grabar un nuevo capítulo de 72 familias un balón soy Javier Amporo así que no se pierdan el programa que va a estar buenísimo y de la selva a su cocinera quiero presentar a Karol, ¿cómo estás Karol? ¿qué tal? por si conozco una auténtica charapa así como estejo, así rico mi nombre es Karol, soy Iquitos y me dedico a vender desayunos todos los días bueno, te tengo unos regalitos por acompañarnos hoy en 72 familias un balón obviamente tu cocina, ¿verdad? claro, claro perfecto, entonces primero, a ver, se te acaba tu balón de gas llamas a tu distribuidor autorizado y vas a canjear un balé vas a canjear con este balé un balón, una recarga por 10, de un balón de 10 kilos ¿qué tal? muy bien, gracias al toque llamas al distribuidor y llega inmediatamente después, acá te voy a dar un regulador premium, ¿verdad? que es esta válvula naranja que nos da Solgaz que es sinónimo de seguridad, que no permite que haya ninguna fuga para tu balón también muchas gracias y después para tu cocina, te voy a dar unos obsequios que son unos utensilios Solgaz Facuza ahí tienes muy bien tú que eres una experta cocinera, entonces te va a caer perfecto en la cocina ¿desde cuándo cocinas? desde que fui muy chica desde que eres muy chica ¿y cocinas por necesidad o porque te gusta cocinar? bueno, desde que me gustó la cocina, siempre me gustó cocinar rico para granados y demás y bueno, en ese lazo le concedí a mi esposo claro, siempre había una invitación, te invito y siempre le gustó, se enamoró de mi comida siempre me decía, ¿por qué no nos emprendemos a algo más? porque tú tienes una rica sazón me decía bueno, le digo, a ver, vamos haciendo y lo hicimos ahora estamos emprendiendo un pequeño local, como le digo y nos está yendo bien bueno, hoy día déjenme contarles, vamos a hacer tacacho con cecina y qué mejor probarlo de manos de una auténtica charapa yo tenía la idea, en todo caso errónea porque cuando yo preparo en Lima el tacacho, mezclo verde con maduro tú no, por lo que veo no, no, no entonces vamos a mostrar para los que somos ignorantes de alguna forma de la comida de charapa este es el plátano que se utiliza es un plátano totalmente verde que se pela obviamente con cuchillo porque a veces es un poco complicado sacarlo y esto es el que tenemos ahora ¿verdad? bien Carol, entonces ¿qué hacemos con el plátano? me imagino que lo vamos a picar delgado delgado ya, así más grandecito más grandecito perfecto, ahí está ya, muy bien vamos, nosotros con Carol vamos a preparar el verdadero tacacho con cecina con unos patacones y obviamente el infaltable o el infaltable ajicito de cocona le ponemos sal en el aceite o sal a los plátanos a los plátanos ya, entonces vamos a ponerlo nomás porque ya están ido a traer la sal bien ponemos sal, sal ahí está vamos, vamos para que se vaya cocinando lentamente en el aceite y eso tiene que tomar color no tiene que tomar color el plátano tiene que tomar colorcito claro entonces esta carne es la famosa cecina ¿no es cierto? pero tú la has puesto en agua con azúcar ¿por qué? para descompensar por la sal la cantidad de sal que tiene ¿me permites probarla? a ver ah, claro bueno, ¿qué plato no te gusta cocinar? o que no te gusta comer que te parezca feo de repente de la cocina de Lima o de acá de la misma cocina de Iquitos o comes de todo oye, la verdad que yo como de todo el peruano come de todo, ¿no? y cocina está rico, sí y cocina limeña ¿preparas? por ejemplo una carapulca sí ají de gallina sí seco con fejoles sí es sorprendente que Carol no solamente sepa hacer comida de Iquitos sino también sepa hacer comida de Lima claro, vivió hasta los 5 años pero igual como le gusta tanto la cocina ha aprendido a hacer patita con maní que es su preferida ají de gallina hasta carapulca la cocina quiero contarte algo que me enteré cuando llegué aquí de Iquitos de que llegan dos barcazas gigantes con más de 25 mil balones de Solgaz y los distribuyen en toda la noche claro es maravilloso porque no falta Solgaz en esta parte de la selva entonces no hay pretexto para no tener en tu casa Solgaz que sabes que es sinónimo de seguridad porque los balones que tiene Solgaz no tienen fuga vienen con el peso reglamentario y llamas y al instante llega el distribuidor así que qué buena noticia que Iquitos también esté proveído de Solgaz ya está ya está apagamos entonces no, no la apagas no la apagas a meter ahí la cecina ¿no es cierto? bien entonces vamos a ponerla acá y ahí miren señores cómo se qué se dice tacacher amasar amasar ya ahora ponemos la cecina ¿no? ponle la cecina a ver ahí está vamos a poner unos tres pedazos de cecina ¿qué tal? sí la locación está espectacular estamos en esta placita que tiene como fondo este cruce entre el entre el Italia y el Nanay un poco más allá del Amazonas en verdad es fabuloso me encanta la geografía ¿vamos a hacer el ají de coconut? sí vamos a hacer el ají de coconut ¿quieres tabla para picar? sí acá tengo una tabla ya está y ahora vamos a hacer el ajícito de coconut se pela se lo tiene que pelar ya para poder picarle ajá como salsa claro para hacerlo ya una vez ya hecha eso se lo pone con su cebollita una cebollita su ají de charapita ya su sal al gusto y nada más y nada más eso es todo y con eso lo ponemos que lo mezclamos todo sí aquí ¿te parece? bien y ahí eso lo picas así larguito o chiquito finito y larguito todo eso se mezcla se mezcla aquí sal sí sal cucharita porque meto la mano ¿vas a picar la cecina la ponemos entera, no? entera ya, entera un ratito acá nomás ahí, ponlo ahí vamos a absorber esto bien ya, vamos a sacar este plato mira, ¿qué tal? ¿qué pongo acá? ¿la cecina? ahí con la cecina con los patacones y el tacacho ahí ¿ya? mmm, crocantito muy gajo lo ponemos acá sí ya, y vamos con el ajícito de coconut lo ponemos acá al costado mira y aquí está su decoración y listo vamos a limpiar para luego probar me llevo de Iquitos su comida el calor de su gente unas policías hermosas y un calor insoportable bien la hora más rica del programa le quiero primero probar ¿qué tal el tacacho? vamos, prueba acompáñame el tacacho wow esto es una delicia a ver buenazo acabo de probar el plato espectacular era lo que me imaginaba delicioso y esto le da el gusto ¿no es cierto? claro a ver un poquito de cecina cecinita frita mmm mmm con más agresito a Javier le encantó mi plato bueno le hemos pasado bien le gustó le encantó no tenía ninguna queja muchísimas gracias permíteme darte un beso gracias por estar en el programa ayudándome a llegar y cumplir mi reto porque yo con ese balón de solgas tengo que llegar a 72 recetas para 4 personas mi pregunta es ¿tú crees que llegas al final o no? claro claro todo se puede por supuesto con solgas todo se puede te tengo unos últimos regalitos te regalo un baloncito muchas gracias para que también pongas tus cubiertos y te voy a regalar un polo de solgas muy bien uno para ti y uno para tu esposo ya estás tan enamorada del esposo que vale la pena regalarle uno para tu esposo Carol otro beso muchas gracias gracias a todos gracias a ti y no se olviden que en cualquier momento mi módulo mi balón y yo podemos llegar a cualquier parte del país porque no solamente es en Lima ojo de repente por ahí le tocamos la puerta de su casa para cocinar juntos y conocernos en un episodio más de 72 familias un balón chao Carol te invito por favor a que vayas delante del módulo para que puedas firmar mi balón y llevarme un recuerdo un recuerdo tuyo que te parece en cualquier parte ahí por acá de repente pones tu nombre ahí gracias Carol te pasaste un beso vamos por aquí un beso ningún beso un beso